Música Ay, qué dolor es perderte Sin ninguna explicación Si supieras cuánta falta me haces No me hubieras dejado sin tu amor Alerte a mi corazón Para no dejar entrar a nadie igual que tú otra vez Ya me eché un veinticuatro Son las tres de la mañana Y me voy a amanecer Esperando tu llamada Que hay noche desvelada Sin poderme dormir Ya mis ojos se han secado Ya no tienen casi lágrimas Pero así me aguantaré Ya ya estás de picuno, mijo Música Ya sin fuerzas y embriagada Esperando tu llamada Esperando tu llamada Mi celular se murió Es mejor regresa pronto Si te tardas no respondo Porque quizás Porque quizás Porque ahora sí Me puedes perder Esperando tu llamada Día y noche desvelada Día y noche desvelada Sin poderme dormir Día y noche desvelada Ya mis ojos se han secado Ya no tienen casi lágrimas Pero así me aguantaré Tú bien sabes lo que guardo El tesoro más preciado Y lo tengo guardadito para ti Día y noche desvelada Día y noche desvelada Día y noche desvelada Día y noche desvelada Gracias por ver el video.